Música Cariñito, ¿dónde te oyes? ¿Con quién te andarás paseando? Música Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Música Por ti preguntando No te dieron razón, que andabas por las tierras y chacadas Música 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 Y pues no es que voy pasando Música Música La ciudad de Hidalgo Música Te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Música 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 Para Ciudad del Hago